Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar sobre discapacidad intelectual y vamos a hablar con dos técnicos especializados. Son miembros en este caso de ADEPSI, esta asociación de personas con discapacidad intelectual, que se han implantado. ADEPSI tiene una trayectoria, una dilatada trayectoria en Gran Canaria, pero ya llevan unos años aquí y están prestando una serie de servicios que los van a explicar ellas perfectamente. En primer lugar, vamos a presentar en este caso a Yurena Morales. Yurena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Todo bien? Desde Las Palmas vienes, ¿no? Exacto, desde Las Palmas aquí a esta maravillosa isla. Muy bien. Ahora vamos a hablar, empezaremos contigo sobre todo lo que es ADEPSI y demás y luego los servicios que tiene. Y ahora vamos a hablar con Laura Limones. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. ¿Cómo estás? Tú ya estás aquí, fija. Exactamente. ¿Cómo estás aquí? Vale. Ella es psicóloga en este caso y hablará más especializadamente de este servicio que se llama Servicio de Apoyo Especializado en Conducta. Ya veremos. Eso vamos a dejar a la gente que tenga ganas de hablar. Vamos a hablar en este caso con Yurena de lo que es ADEPSI. A mí me sonaba siempre ADEPSI, sabía, pero no sabía mucho la implantación en Gran Canaria. ¿Cómo surge ADEPSI? ¿Qué ha hecho ADEPSI en Gran Canaria? Y luego damos el salto a Lanzarote. Muy bien, pues ADEPSI es una asociación de familias que nace hace 41 años por la necesidad de estas familias de dar respuesta a sus hijos, ¿no? Respuesta en cuanto a ocio, a disfrute, a tener una respuesta alojativa, a un sitio donde vivir, que sean ciudadanos de pleno derecho, a un trabajo en comunidad y a tener unos servicios adaptados a sus necesidades. Con toda esa trayectoria hemos ido creciendo con un enfoque siempre muy comunitario de que las personas estén en la comunidad porque creemos y sabemos que la vida de las personas no es un centro y con ese enfoque desarrollamos diferentes servicios. En Gran Canaria tenemos servicios de día, ocupacional y centro de día. Tenemos recursos alojativos, una vivienda tutelada y un hogar funcional. Tenemos servicios en el entorno que vamos al domicilio, al contexto natural a dar el apoyo, desde un servicio de promoción de la autonomía personal hasta un servicio de atención especializada en conducta en Gran Canaria, que ya lleva una trayectoria de 6 años allá. Y luego pues tenemos una entidad hermana que es la Fundación Canaria de Apoyo, lo que viene siendo antes las fundaciones tutelares, que ejercemos como familia de esas personas. Y con toda esta trayectoria pues apoyamos a más de 800 personas al año, el año pasado fueron 893 personas, de memoria lo estoy diciendo, y apoyamos en diferentes servicios como he comentado. Vale, ¿cómo se da el salto a Lanzarote? Porque hay una necesidad aquí, se detecta... Exacto, hay una necesidad, al final las personas con discapacidad intelectual están y demandan pues eso, diferentes servicios y diferentes necesidades. Empezamos en 2009 apoyando a una persona en las medidas jurídicas, lo que era antes con la reforma los tutores de esta persona, en 2009 empezamos con una persona y actualmente atendemos a 26, casi 8 personas aquí en la isla de Lanzarote siendo sus tutores, como su familia, apoyando pues en circunstancias de necesidades básicas, soporte a nivel de ocio, de tiempo libre, de cuidados, ¿vale? Y luego ya en 2016 comenzamos con el área de formación y empleo, que esta área lo que se encarga es de insertar a personas con discapacidad, no intelectual, sino todo tipo de discapacidades, en el mercado laboral, pues desde ofertas formativas que hacemos, diferentes certificados de profesionalidad, ya sea sociosanitario, en la rama más turística, de restauración, apoyamos a ese colectivo, le acompañamos en ese tránsito y le damos soporte una vez insertados en el mercado laboral. Claro, ahora estaba pensando, digo, no sé si esto es como complementario a Dislan, ha existido aquí en Lanzarote, no sé si esto es como complementario o son, o más o menos hace lo mismo. Realmente somos entidades hermanas, ¿vale? Somos entidades que tenemos la misma misión, apoyar y acompañar a personas con discapacidad intelectual, a Dislan pues con los servicios que ahora mismo tienen y nosotros pues igual con los servicios que también ofrecemos, es verdad que al final como entidades hermanas colaboramos y intervenimos a veces con personas que están en diferentes recursos y la idea pues es tejer todo ese apoyo entre entidades y que las personas pues mejoren su calidad de vida y puedan desarrollar sus planes de vida. Vale, porque luego al final de la entrevista me gustaría también saber, bueno, no sé si oyeron toda la polémica que ha habido aquí con lo del concepto social, que sí que se quería externalizar los servicios de algo que funcionaba, luego siquiera al final hablamos de eso, que el libro no va de eso, lo que vienen a hablar, vienen a hablar por ejemplo del servicio de apoyo especializado en conducta. Sí. Laura, coméntanos, ¿qué es exactamente? Vale, pues este servicio nace en la isla en octubre de 2022, el año pasado, lleva aquí unos meses y bueno, la idea es que en un principio va a durar hasta diciembre de este año, pero con la necesidad de que siga implantándose. Si quieres mi coordinadora que en este aspecto a lo mejor maneja más, ella te da la información más detallada. Bueno, no sé, aporte. Sí, realmente este servicio nace como un proyecto piloto aquí en la isla porque al final el Cabildo de Lanzarote detectaba que había unas necesidades sin cubrir, una necesidad en la isla de aquellas personas con discapacidad intelectual pero que a la vez presentan problemáticas conductuales y emocionales y querían dar respuesta. Sabía el Cabildo de Lanzarote que realmente ya lo estábamos desarrollando en la isla de Gran Canaria. Tenemos una trayectoria desde 2017 desarrollándolo allá gracias al Cabildo de Gran Canaria. Pues al final pues apostaron por este servicio, por esta necesidad no cubierta y de ahí que empezáramos como este proyecto piloto, como bien ha comentado Laura, desde octubre con la idea de continuar hasta diciembre de este año y ojalá y así confiemos que pueda continuar porque al final damos respuesta a una necesidad invisibilizada con realidades muy duras, situaciones muy enquistadas que al final vamos nosotros como servicio, como apoyo, en este caso las profesionales, la educadora y la psicóloga, al domicilio a donde ocurre esa problemática y a trabajar pues esas realidades tan complejas que están viviendo las familias y las personas. En sus propios hogares. En este caso Laura, las conductas, ¿qué tipo de conductas son? Porque claro, esto antes estaba hablando de reinserción laboral y demás que evidentemente eso es estupendo pero hay veces que las conductas no les hacen establecerse en la sociedad por decirlo de una manera. ¿Qué tipo de conductas? Claro, estamos hablando de personas que tienen discapacidad intelectual o trastornos en el neurodesarrollo. Es decir, estas personas pues por la discapacidad que tienen o las problemáticas que presentan pues como bien indicas pueden tener problemas para esa integración. Entonces desde el servicio las profesionales hacen una atención personalizada en el domicilio tanto a la persona como a la unidad familiar y trata de identificar esas necesidades que presenta la persona pues a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel contextual, es decir todas esas necesidades se van presentando y vamos identificando qué necesita. Se inicia a partir de los gustos, de las preferencias, de los deseos de la persona. Vamos analizando todo eso, vamos observando y vamos identificando cómo trabajar cada uno de esos aspectos de manera integral. Es decir, con la unidad familiar y la persona. Siempre siendo ellos los protagonistas de sus vidas. Es decir, en ningún momento hacemos algo que no esté pautado, esté negociado. Es decir, abordamos su necesidad, la analizamos con detenimiento e impulsamos. La finalidad, conseguir una mejora en su calidad de vida, obviamente, porque nos merecemos. Pero estamos hablando también de eso, para que también la gente se sitúe un poco, a lo mejor gente, un comportamiento agresivo, a lo mejor excesivamente, a lo mejor hasta veces excesivamente fusivos, que a lo mejor no hace estar a gusto en un entorno social. Sí, puede ser desde, claro, la frecuencia y la intensidad puede variar. Puede ser algo desde que te grite o invada tu espacio personal. Puede ser también personas que a lo mejor se agredan o agredan a otra persona. Pero eso puede tener muchas causas. Y eso es lo que analizamos los profesionales. Es decir, ¿por qué se produce esa conducta? Porque no es tan sencillo. Es decir, a simple vista me agrede. ¿Por qué motivo? ¿Qué le lleva a hacer esa conducta? Claro. Entonces puede ser simplemente desde que no se sienta escuchada, no se sienta valorada, sienta frustración porque no sepa comunicar lo que quiere comunicar, no se sienta comprendida. También puede haber aislamiento. Entonces puede haber muchas casuísticas que influyen en que eso sirva como detonante. A la parte ese del aislamiento y la soledad, ¿no? ¿Hay ahí también un territorio por trabajar muchas veces, no? Ellos se sienten aislados. Claro. Tal y como comentaba mi compañera, es verdad que es un colectivo bastante invencibilizado en muchas ocasiones y lo que tratamos desde la entidad es visibilizarlos y darles voz, darles sus derechos que los tienen y que ellos verdaderamente sean protagonistas, como decimos. Porque al final todo el mundo nos merecemos tener una buena calidad de vida, que se escuche nuestra voz, que se escuche nuestra necesidad por lo que soñamos y lo que queremos dedicarnos, ya sea laboralmente o personalmente, da igual. Claro. Antes querías destacar tú un poco la parte esa de hacerlo en el hogar, ¿no? En la casa. ¿Por qué? Porque al final la vida de las personas, como comenté antes, no es un centro, no es acudir a un recurso siete horas. La vida de las personas va más allá. Es un 24-7 en una casa, en un barrio, en un contexto que debemos conocer, analizar, ir ahí. O sea, al final las personas conviven en sus domicilios, muchas de ellas en su barrio y quizás muchas de ellas por tener discapacidad e incluso si se les suma a las problemáticas conductuales no conocen su barrio. No son ciudadanos de ese barrio, de conocer dónde está la farmacia, dónde está el supermercado, que puedan ir, comprar, sentirse valorados, útiles. Al final a todos nos gusta tener una vida digna y una vida plena, ¿no? Y por eso la iniciativa de un servicio de apoyo en domicilio, ¿vale? Porque creemos que la vida de las personas va más allá de un centro, va más allá de una atención siete horas. Es estar siempre, ¿no? Es estar disponible, estar para situaciones que puedan surgir de urgencia por este servicio que, como comentaba Laura, son situaciones de gravedad, son situaciones críticas y por ello apostamos por unos apoyos en domicilio. Claro. En este caso a las dos, porque también como psicóloga y como coordinadora. A veces se quejan ellos del trato nuestro, por decirlo de una manera, no sé si... Claro, al final ellos identifican que no se sienten escuchados, tal y como decía antes, y sienten culpabilidad porque no identifican por qué motivo, es decir, al final ellos piensan que están haciendo algo mal, no saben el qué porque en cierta medida no se les da, muchas veces, por desconocimiento, simplemente no tiene por qué ser adrede. Pero sí es verdad que en este caso pues falta que se les escuche, que se adapte a esas medidas, esos apoyos que necesitan y para eso estamos muchas veces los profesionales y las personas del entorno, para facilitar al resto de personas que creemos una red conjunta, que es de lo que se trata, por eso también vamos al domicilio, para crear esa unidad y que todos al final estemos integrados y podamos disfrutar de lo que nos gusta en el día a día. En este caso, te digo porque no sé si había una teoría, no sé si era periodística, que la gente es sensible con la discapacidad en líneas generales, pero había una teoría mediática en niveles de que la gente se pone un poco nerviosa a la hora de, se siente mal, hay gente que se siente mal al ver a alguien porque ha tenido la mala suerte o no, de una discapacidad. No sé si en ese sentido debemos actuar de otra manera. Hombre, yo creo que hay que hacer un cambio de mirada, o sea, en el momento en el que tú miras a la persona de igual, o sea, como persona digna, como persona que tiene los mismos derechos que tú, realmente ya ese miedo o esa pena se te quita por completo porque lo estás viendo de tú a tú y eso es lo importante de ese cambio de mirada que tenemos que hacer todos como ciudadanos y que realmente pensemos que es una persona más, una persona digna porque respira, porque tiene sentimientos, porque tiene emociones y que realmente pueda disfrutar como haces tú o como hacemos el resto. Entonces ese cambio de mirada y ese estigma que existe hacia la discapacidad es algo que todavía sigue latente, existe y realmente tenemos que hacer un cambio de mirada. Yo animo a todo el mundo a que conozca o se acerca al colectivo de discapacidad, ya sea desde un voluntariado o cualquier otra acción y realmente a ver a todo lo que son capaces de hacer, ¿no? O sea, al final todos tenemos una discapacidad en alguna materia de nuestras vidas, es decir, yo por ejemplo llevo gafas, es decir, realmente no veo igual que tú sin ella. Yo llevo lentillas. Ah, mira, pues me estás engañando, entonces. O realmente a mí se me da peor cocinar, es decir, necesito apoyo para cocinar. Al final todos y todas necesitamos apoyo para algo en nuestra vida. Pero por ejemplo, a las dos, ¿para qué son especialmente buenos o, por ejemplo, por eso, antes no me dio tiempo a preguntarte, pero por ejemplo, laboralmente, ¿a dónde se suele desviar, no? O se les suele llevar que pueden ser buenos profesionales o...? A ver, eso depende de la persona, porque nosotras no trabajamos en base a Pepe, Juan y Juanito lo mismo, es decir, personalizamos los apoyos, trabajamos desde un enfoque individualizado, es decir, a ti te gustan unas cosas, a mí me gustan otras, tú tienes unos sueños y yo tengo otro. Yo quiero ser bailarina, a mí deseo ser bailarina y tú quizás periodista, ¿no? Entonces es verdad que ahí, en cuanto a esos deseos, gustos, sueños, personalizamos los apoyos, acompañamos a qué realmente quieren conseguir y damos esos soportes para que lo puedan conseguir. Entonces, realmente, trabajamos desde un modelo personalizado e individualizado. Sí, como todo en la vida. Como todo en la vida, exactamente. Lo que hablábamos antes, con esa mirada de tú a tú, de igual, de igual a igual. En este caso, Laura, no sé si un poco, ustedes están haciendo una gran labor, al igual que otras entidades y colectivos, pero en materia de discapacidad intelectual, si tú fueras la presidenta del gobierno, ahora que hay elecciones. No sé si se trabaja mal, ¿dónde habría, no sé si, me imagino que faltará apoyo económico en muchas cuestiones, pero no sé si, ¿qué reforzarías que el sistema público, dónde tiene más carencias? Bueno, yo me centraría como persona de atención directa, al final, en atender a esas familias y a esas personas que lo necesitan, principalmente, porque al final, como vemos, es un objetivo, es un colectivo invisibilizado y que al final eso oculta mucho sufrimiento y mucha soledad, tanto de la persona como de la unidad familiar. Entonces, yo me centraría en dar apoyo, en que se perciba ese apoyo a través de las entidades que formamos y, sobre todo, que se reconozca que tienen derechos y que pueden hacer lo que quieran en la vida, tal y como comentábamos anteriormente. Es decir, en darles lo que ellos necesitan. Sí, 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 como más de lo que se está haciendo, ¿no? Más recursos para que haya más gente que pueda ser asistido. En el caso, quien se quiera poner en contacto con ustedes y los dispositivos que tenías también como de urgencias, me decías. Exactamente. Este servicio, si quieres, empiezo por los dispositivos de urgencias. Este servicio, como comentábamos, estamos siempre y por eso veíamos muy necesario tener un teléfono de guardia que están disponibles las 24 horas, los 365 días del año al acceso de aquellas personas beneficiarias del SAE, del Servicio de Apoyo Especializado en Conducta, para situaciones de gravedad o urgencia que pudieran ocurrir. No solo a nivel telefónico de poder llamar y tener un profesional detrás para dar soporte y ayuda, sino que si fuera necesario ese profesional se tuviera que desplazar al domicilio un sábado, un domingo, una madrugada, porque hay una situación de gravedad y que necesitan soporte la persona, por supuesto, y la familia, pues acudimos ahí. Y luego nada, les animamos a que si viven alguna realidad que nos esté escuchando complicada y con esta situación de persona con discapacidad, familiar, amigo y que tenga situaciones de complejidad a nivel conductual, emocional, pues a contactar con nosotros que estamos en la Rambla Medular 50, ADEPSI, o a través del Área de Derechos Sociales, de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, que son ellos los que han apostado por este servicio en la isla y son ellos los que derivan los casos para comenzar a trabajar. Claro, y si no poner en Google ADEPSI, ADEPSI y Lanzarote. Bueno, antes estaba porque, claro, la labor que juegan organizaciones como las de ustedes, y decía por lo del concierto social, aquí hubo mucha polémica, por, bueno, fue el anterior grupo de gobierno de externalizar los servicios. Yo no sé si ahí se, claro, las que ya existen ven como una pérdida de la calidad del servicio. Yo no sé ustedes cómo lo valoran, que estando dentro también. Sí, al final creo que... ¿Cómo funciona en Gran Canaria? Porque aquí, en Gran Canaria creo que todos, en Gran Canaria de convenios, ahora mismo en Gran Canaria tenemos convenios, temas de conciertos sociales pues está en ese camino, en ese tránsito. Si creemos y apostamos desde ADEPSI que realmente los servicios lo tienen que desarrollar las entidades del tercer sector, porque al final somos los especialistas, somos los que, somos especialistas en dar apoyo, en acompañar, y no vemos un beneficio más allá económico, sino lo que nos interesa, como bien hemos hablado, son las personas, sus necesidades, sus sueños, sus deseos, y creemos que realmente los servicios se tienen que desarrollar a través del tercer sector. Sí, sí, que no se puede hacer negocio con el servicio a las personas. Con apoyos, exacto. Y bueno, ahora por fin este año ya se ha aprobado la cartera de servicios, esperemos que pronto se ponga en marcha, y la verdad que este servicio de apoyo especializado en conducta está reconocido dentro de la cartera de servicios, esto nos alegra mucho que hemos estado ahí trabajando en ella, y que realmente esté conocido como servicio único, y no como un proyecto, sino servicio estable y único, porque hay una necesidad, y más cuando hablamos de personas con problemáticas conductuales y emocionales. Pues muy bien, no sé si hay algo más que aportar. Bueno, simplemente eso, recalcar el apoyo, tal y como estaba diciendo Yurena, que hace falta, y que todas las familias que lo necesiten, pues estamos disponibles para ayudarle. Para su estadístico, muy bien. Pues Laura, Yurena, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, yo también. Bueno, ya han escuchado, ya han visto a estos dos integrantes de ADEPSI, en este caso una asociación, bueno, pues que ayuda y que se dedica también a las personas con discapacidad intelectual, y que bueno, tienen este nuevo servicio, en el que como destacaba también Yurena, ¿no? Un poco también en los propios hogares, donde también me imagino que todo el mundo se encuentra un poco más cómodo, y en la manera en que se puede ayudar a todas las personas con discapacidad, e incluso para reinsertarlas laboralmente, o simplemente pues para que puedan realizar su vida con total normalidad. Nosotros y más nos despedimos. Pásen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!